mario como está mario está la leña y ¿Cómo va tu pie? ¿Puede que te pongo en la venda? Sí, estábamos hasta abajo, me voy a coger O sea, como ya se me cago la... la pomada que me mandó un doctor ¿Puede que me acabó? Sí, me estaba poniendo algo mejor, me voy a poner la venda ¿Te pongo en la venda? ¿Ya comieron? Sí, porque me dan un frijol ¿Fijoles? Oye, ¿y el albañil? Bueno, me dijo Genaro que le salga hermosillo ¿No anda porque yo? Sí, pues me dijo Genaro, no, no, no Muchas veces no le creo, por si, no sé Pásale, pásale Genaro ¿Te gusta el hamburguesa? ¿Quién es? No andamosote Directos Pásale No andamos Marios Pásale aquí, y nada más a su lado. Y abrió la ventana. La ventana nada más a la orilla. Pero queda eso, ¿no? Sí, nada más. Pues allá todavía quedó el cuatito chiquito. ¿Dónde está el sillón? Todavía quedó de sanar. En el otro cuarto quedó de sanar todavía. Y por fuera todavía. Pero creo que anda para un sitio, mejor tener o no sé. ¿Ustedes van a averiguarlo? ¿Cuántos días trabajo? ¿Cuántos días vino? ¿Quién ha hecho eso? El viernes. ¿El viernes? Sí. ¿Nada más? Sí, porque el dedo le venía otro día y no se va a trabajar. Ah, sí, yo le digo que se va a ocupar allá. Sí. No nomás vino el viernes y ya no hago la historia. ¿Un día entonces? Un día nomás trabajo. Está bueno, pues queríamos ver cómo iba el trabajo aquí, porque la gente me está preguntando. Pues ahora es martes 16 de... hoy es martes 16 de marzo y así va el trabajo. Nomás se ha visto la ventana. ¿Come, Lupita? Come. ¿Cómo se me va a dar? ¿Cómo se me va a dar? Por aquí creo que la venía su único que iba a tener una escalera. Sí. Porque no estaba muy alta. Ajá. Sí. Ahorita la voy a buscar a ver si es con tu hermana ahí. Sí. Aquí también falta rezanar, ¿no? Sí. Sí, aquí no va a tapar y por para nada. Por para... Por para... Sí, porque esa refrigeración también la va a quitar y va a tapar ahí. Ay, Lupita, una señora quiere poner una vistencita pegada a la pared. Dijo que se estaba de acuerdo. Una vistencita de guaylupa. ¿Y de acuerdo? Una vistencita así. Va a pegar a la pared. ¿La quieres? Sí. Sí. Ok. ¿Qué la quieres, Shayi? Sí. Muy bien. Come, pues, ámelo. Come. No toques el tranquillo. Sí. Sí. Ahí está. ¿Qué? Sí, está hermana. ¿Y Mario? Aquí anda. ¿No la quieres, Mario? ¿La dejaste allá? No, no quieres. Cómo va la comida, Lupita. ¿Entonces qué le hace falta? Faltaste todo. ¿Todo, verdad? Sí, con un poco y una. ¿Talcillas tienen y un bolón? Ábrela. Ahí va. Ahí está. ¿Todo, papita? ¿Qué está afuera? Ahí dice, Mario, ¿te hablan afuera aquí o vengo? Sí, le estaba hablando, no me dio para nada. No me conté. Pero le desvena. Y así es. Yo por eso que sé que no hablaba. Sí, a mí me gusta. Sí, nomás me no olviden a trabajar, ¿no, Mario? Sí. No ha venido. Ah, sí, háblame. Sí. Ya lo escuché hablar. Ah, esa que quedó, ¿se la guardas a Pedro, por favor? Ah, bueno, sí, lo voy a ver. Por ahí quedó. Quedó una bolsa ahí. Ajá. De tomar a Pedro. Tiene muchas sopas, no voy a dar sopas. Ni aceite, ni puré. Ni arroz, ni lentejas. Mejor es ir. O mañana. Venga, vamos a volver. Ah, bueno. Sí. No, 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 no. Ahorita voy a buscar la mañana. A ver qué me dice. Me dice Lupita que parece que anda para el mocillo, ¿no? No, es para que vean cómo va el trabajo. Eso ya no depende de mí. Y aparte me queda retirado. A mí no puedo estar viniendo a diario. Como media hora, 20 minutos. Sí, una media hora. Bueno, vamos a dejar para que coman a gusto. Te da pena, Mario. Una vez más, Lupita. Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias.